Hola, soy el superintendente adjunto de servicios educativos Germán Cerda con un mensaje después de la primera semana de clases para las familias de COHSD. Esta semana al visitar las preparatorias, he visto lo felices que están los estudiantes de haber regresado a las escuelas en persona. Ahora pueden ver a sus amigos y participar en las actividades escolares en las que no han podido participar en más de un año. Nuestro objetivo es mantener un ambiente de aprendizaje seguro en persona y de alta calidad para todos nuestros estudiantes y juntos podemos hacer lo que esto sea una realidad. Quiero que los estudiantes continúen teniendo la oportunidad de venir a la escuela en persona y hacerlo de una manera segura. Por eso continuaremos cumpliendo constantemente con las sugerencias y regulaciones de salud pública de nuestro condado y del estado. Hasta ahora los estudiantes han hecho gran trabajo en seguir los protocolos de salud. Para continuar el ambiente sano, vamos a ofrecer a los estudiantes la oportunidad de hacerse una prueba de detección de COVID en su escuela de asistencia una vez a la semana. Las escuelas tendrán una área de exámenes disponibles para que los estudiantes tomen su prueba de detección gratuita. Pedimos que los estudiantes aprovechen de esta oportunidad y consulten con su escuela sobre los horarios de este programa. Esto nos ayudará a continuar ofreciendo el ambiente de aprendizaje en persona que hemos tenido estas últimas semanas. Padres y tutores, su colaboración continúa siendo indispensable para mantener las escuelas libres de COVID. Si su estudiante no se siente bien, manténganlo en casa y reporte cualquier enfermedad a su escuela. Los maestros continuarán publicando las tareas en Canvas y apoyarán a sus estudiantes si necesita estar ausente. También quiero agregar de que también vamos a ofrecer oportunidades para que los estudiantes puedan tomar tutoría en línea. Así es que hay ayuda. Este año escolar no solo se trata de priorizar la educación de alta calidad y las escuelas libres de COVID, sino también se trata de priorizar la salud mental de nuestros estudiantes. Los maestros están dando espacio para que los estudiantes construyan amistades de apoyo. Todos y cada uno de los estudiantes de nuestras escuelas tienen acceso a consejeros en nuestros sitios como apoyo adicional si lo necesitan al regresar a la escuela. Les exijo que busquen ayuda cuando se sientan mal. Solicite una referencia de su escuela. Para obtener la información más actualizada sobre nuestros protocolos de seguridad y planes de prevención de COVID, visite nuestro sitio web. Gracias por vernos y juntos podemos superarnos.